Bueno, buenas tardes, nos encontramos en una charla más del grupo Linux de la Universidad Espiritual, el GLUT, en este caso siguiendo la secuencia de charlas que llevamos sobre Symfony. En este caso voy a exponerles y a trabajar un poco sobre qué es un controlador en Symfony. Bueno, un controlador de Symfony básicamente es donde vamos a manejar la parte lógica de nuestra aplicación. Según los documentos oficiales de Symfony, un controlador es una función de PHP capaz de obtener información de una petición HTTP, que es el ROE, Request. Más adelante les explico y vamos a trabajar un poco más esto. Y he vuelto una respuesta HTTP response. Esto puede ser una página HTML, un documento XML, o un ARAI Johnson, una imagen, o casi cualquier cosa que se puedan imaginar. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona. Como sabemos, Symfony maneja bundles, se llama, son paquetes con los cuales se agrupan los controladores y las vistas que vamos a manejar de cierta parte de nuestro proyecto. Entonces, cada vez creamos un bundle, en este caso, cada vez cuando creamos un proyecto, crea por predeterminado un app bundle, es un bundle por defecto, y cada bundle tiene una carpeta que se llama controller. Dentro de esta carpeta vamos a guardar todos nuestros controladores. Por defecto, cada vez que creamos un bundle o un proyecto, él nos crea un controlador que se llama default controller, que es el que encontramos acá abajo. ¿Cuál es su estructura? Bueno, su estructura, pues primero, tenemos la parte que nos dice que es un documento PHP, el espacio, donde lo vamos a ubicar, eso es importante, no sólo para saber en dónde se haya, en qué carpeta se haya, sino si después lo vamos a utilizar desde otra parte del programa, desde otra parte del mundo, lo podemos utilizar. Acá el use, podríamos decir que utilizamos las librerías que trae Symfony, que nos van a ayudar para realizar todo lo que necesitamos. En este caso, pues, el root y el controller. Todos los controladores, por convención, va el nombre, en este caso el fault, y seguido del controller, y lo vamos a extender de la clase controller. Entonces, acá hay una pequeña función que nos crea él por defecto, este pedazo, esta es una anotación de Symfony, y acá nos va a mostrar la ruta desde la cual vamos a acceder a la función, en este caso va a ser la función index action. Estas funciones que vamos a tener dentro de nuestro bundle, acá es donde vamos a tener toda la lógica, todo el código que necesitamos para manejar, para hacer lo que necesitemos en nuestra aplicación. En este caso es la que nos crea por defecto, y simplemente lo que hace es renderizar a una plantilla, a la plantilla de index, básicamente. Cabe recalcar que los que quieran ver esto, pueden entrar a la página de glute, glute.org, y buscar el tutorial sobre controladores de Symfony. Symfony maneja una clase base controller, esta la vamos a utilizar cada vez que extendemos de ella, y pues trae ciertos objetos, ciertas funciones, que nos van a hacer de mucha aplicación, vamos a utilizar bastante. Bueno, en este caso les voy a exponer unas pequeñas, esta es si queremos redirigir, hacia cualquier página, dentro de nuestro proyecto, ya sea, o en un proyecto externo, que si es dentro de nuestro proyecto, vamos a utilizar la función redirig to root, y el nombre de la ruta. Se preguntarán como hace el nombre de la ruta, cuando nosotros utilizamos la ruta, que nos va a llevar a la función, le vamos a dar un nombre, esto para poderla utilizar, dentro de nuestro proyecto Symfony, en este caso el nombre es homepage, donde nosotros le digamos redirig to root a homepage, el nos va a redirigir a lo que tiene este método del index action. Cuando necesitamos redirigir a una página externa, vamos a utilizar la función redirig, y como parámetro le vamos a dar la página donde queremos ir. También podemos renderizar las plantillas HTML en nuestro proyecto, esto quiere decir que nos va a mostrar en ese momento esa plantilla. Eso se hace con la función render, y le pasamos como parámetro la ubicación y la plantilla que vamos a utilizar. Acabo de recalcar que todas las plantillas de Symfony tienen extensión .html.twek También tiene otros tantos servicios, hay bastantes funciones que podemos utilizar, para el manejo de base de datos, enviar emails y diferentes cosas. Todo esto lo podemos hallar en la documentación de Symfony. Acá por ejemplo vamos a obtener un template con este nombre. Ahora les voy a mostrar un código, un controlador. Este controlador que hace, este controlador lo utilizamos, él lo crea por predeterminado cuando creamos una entidad. Como se crea una entidad, se puede hacer por consola o se puede crear a mano, no importa. En este caso yo había creado un bundle que se llama empleados.crude.bundle. Es un crew para manejar, crear, modificar, actualizar, eliminar empleados. Entonces en este caso es el que crea por medio de la consola. Pero pues para mostrarles un poco, un poco más elaborado, les vamos a generar una entidad. Recuerda que no se puede hacer de math. Ok, ahora vamos a generar una estructura. Aquí 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 vamos a generar una estructura. No podemos hacer de innovar una estructura. Si nos piensamos que seektamos el espacio. El tipo de trométrica es el propor분 a mantener la mejora y es el de la estructura. Un poquito más me duro y en la estructura. ¿Clarar la estructura. El tipo de trométricion. Bueno, al ejecutar el comando app slash consola o cuando vamos, esto es para una versión inferior de 3 de symphony, si vamos a utilizar la versión 3 de symphony, es con bin slash consola, vamos a ver todas las funciones que nos da la consola, en este caso vamos a generar una entidad, se hace con generate.dctrine.entity, si queremos mas adelante generar un club con esa entidad, se hace con generate.dctrine.club, en este caso vamos a primero crear un bundle, un bundle por defecto para trabajar, entonces pues vamos a escribir generate.dctrine.entity, y le damos enter, bueno, un error de sintaxis general, un bundle.Listo, entonces él nos comienza a preguntar que es lo que queremos para este bundle, por predeterminado él nos da acá una respuesta, si la queremos modificar, pues la modificamos, en este caso nos está preguntando que si otras aplicaciones van a acceder a este bundle, entonces le vamos a decir que no, el nombre del bundle, pues en este caso va a ser un bundle pro, cada vez que vamos a crear un bundle tenemos que poner el nombre extendido de la palabra bundle, en el directorio en el que lo vamos a crear, en el que lo vamos a crear, que por defecto es src, tipo anotación, listo, y nos generó un nuevo bundle. y nos generó un nuevo bundle. Entonces vamos a verificar en este momento que esta ruta es la de nuestro proyecto, que se llama EVA, vamos a verificar que nos haya creado nuestro bundle de prueba, acá se encuentra, aquí esta, el bundle de prueba, vamos a acceder acá, a ver que loop trae, entonces pues nos trae la carpeta controller, prueba bundle.php, loop resource, acá adentro vamos a encontrar las plantillas y la carpeta de las plantillas, entonces como nos interesa ahora son los controladores, vamos a entrar a la carpeta de controladores, y vamos a ver que nos creó el power controller, vamos a observar el contenido que nos crea, es bastante sencillo, es el mismo que les había mostrado anteriormente, hacer renderizado a la plantilla que el mismo creó por defecto, de prueba bundle. bueno, ahora vamos a generar una entidad, define los puntos en aquí, ah bueno, acá en este caso nos generó un error, porque no estamos en la raíz del proyecto, ahora si, vamos a generar nuestra nueva entidad, y bueno, acá nos pregunta el nombre de nuestra entidad, en este caso, como queremos utilizar el bundle que acabamos de crear, que se llama prueba bundle, entonces pues vamos a escribir prueba bundle, el ya nos lo completa, y dos puntos, el nombre de nuestra entidad, entonces en este caso vamos a colocar la entidad de persona, bueno, acá nos comienza a preguntar, la configuración del formato, la vamos a dejar en la anotación, y los campos que le vamos a ingresar a la persona, y le vamos a colocar el nombre, él nos pregunta que si lo queremos como un string, podemos generar string, enteros, y bueno, todos, eh, todas las variables que conocemos, eh, la longitud, es para nosotros que necesitemos, y vamos a colocar un teléfono, se va a hacer entero, y listo, nos ha generado nuestra nueva entidad, eh, al generar la entidad, eh, el crea, eh, una entidad en PHP, y el controlador de la entidad, entonces vamos a observar, primero que es lo que trae nuestra entidad en tu PHP, eso se encuentra en la carpeta entity, y vamos a abrir, eh, nuestra persona.php, como podemos observar, pues se coloca por predeterminado el valor entero, el ID, eh, el ID, es necesario para nuestra base de datos, eh, un parámetro privado, que se llama nombre, eh, eh, y el parámetro de teléfono, a la vez como sus correspondientes GEDEVS y SERVS, para asignar, y obtener todos estos parámetros, bueno, pero pues, eh, en este caso, nos interesa más el controlador, que el nos crea, para poderles explicar un poco mejor, como es que funcionan los controladores, entonces nos vamos a ir a la carpeta de controladores, y vamos a listar, bueno, para poder gestionar los controladores de la entidad que creamos, eh, nos hace falta, eh, un pequeño comando, eh, necesitamos primero salir a la, a la raíz de nuestro proyecto, de nuevo, acá le damos, eh, la consola, bueno, este, eh, código es el que necesitamos, para que nos genere los controladores, eh, en el bundle de nuestras entidades, eh, en el bundle de nuestras entidades, eh, y le vamos a dar, eh, el bundle donde queremos que genere nuestras entidades, listo, entonces el creo, eh, hay unos archivos, vamos a ir a la carpeta, pues, sí, quizás, este, eh, el bundle de nuestras entidades, izolando, vamos a mostrar para que nosesp Laurentian, vamos a ir ahora, eh, hay unos archivos, vamos a buscar, vamos a ir a partir, en estate, ya, que es lo queазд plenty, vamos a ir, pues, eh, tenés, ya, ahí, tenés, ya, tenés, ya, tenés, ya, tenés, ya, tenés, ya, tenés, ¡Suscríbete! 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 No entiendo por qué no me genera algo así El controlador de esa... ¿Persona? ¿Ya tiene alguna persona? ¿Cómo, pana? Ya viene ahí un equipo de control No aprecio el que queda al full defect ¿Y si cambia ese grupo por persona? Sí, pero no lo que quiera No No, es que pide el adaptado ¿Quiere hace el grupo? Ah, eso es cuando creamos el grupo ¿También es el grupo? Ajá Bueno Entonces lo siguiente Acabamos de... De... Crear las entidades en nuestra base de datos Esto lo... 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 Lo hacemos con el comando Eh... Doctrine Se llama update Force Porque el Force Para forzarlo Por lo general no deja Y el dice que nos ha... Que ha subido a la... A la base de datos Eh... Eh... Una nueva entidad Ahora vamos a crear el CRUD Para que nos genere los controladores Para que nos genere los controladores Utilizar Entonces pues en este caso Va a ser prueba Bundle Porque nos encontramos en ese bundle Y... Eh... Persona Eh... Entonces él nos pregunta si queremos que su... Que podamos escribir Le vamos a decir que sí Eh... Formato de anotación Confirmamos Y listo Entonces ahora Vamos a ir a... Y ahora ya nos ha creado La persona controller Que es lo que... Tiene esta persona controller Entonces Vamos a observar Bueno Acá hay creado una ruta Para la clase Eso quiere decir que todas las rutas Que creemos De aquí para abajo Eh... Van a ir después de Slash persona Y ahorita en la aplicación Eh... Les voy a mostrar Que quiere decir esto He creado varios métodos Eh... El primero es En index action Que se activa cuando Lo colocamos en la ruta Persona Slash Eh... Con el nombre Persona index Y... Lo que hace en este caso Es... Eh... Mostrarnos las personas Que tenemos en este momento Y nos redirige a una persona A la persona Eh... Index punto html Punto tweet Que sería... Eh... El html O la vista Eh... De nuestra... Que el club Creo de nuestra persona Cuando nosotros leemos Persona Slash New Como vemos acá En esta ruta Eh... Se va a activar el método Que dice New action Eh... Este método Que va a hacer Este método Va a crear Y nos va a dar el espacio Para crear una nueva persona Entonces pues El invoca un nuevo objeto Una nueva entidad De tipo persona Se le asigna esta variable Y crea un formulario Eh... Donde vamos a asignar Los... Los atributos Que tiene esta persona Eh... Esto eh... Ya lo crea dentro del CRUD Eh... En los formularios Eh... Personal.type Eso lo hace automáticamente Eh... Por acá vemos otras funciones Acá eh... Cuando... Accedemos a una ruta Y colocamos eh... Una variable entre corchetes Quiere decir que esa variable La vamos a leer La vamos a utilizar Eh... En este caso Para que la utilizamos Eh... Va a ser el id Eh... De la persona En nuestra base de datos Eh... Para que nos... Nos... Cree un formulario Eh... Con... Con... Con el id De esta persona Asimismo para editarlo Y para borrar Y para borrar También eh... Tenemos un método Ahora vamos a ver Cómo se aplica esto Vamos a ver Vamos a correrlo Para poderlo observar Que es de nuestro navegador Y para que no se aplica Entonces le vamos a dar Localhost Puerto 8000 Que es lo que tenemos configurado Slash Persona Entonces En este momento Entonces Pues en este momento El teléfono El ya nos asigna Los espacios de entero Eh... Y stream En el caso entero No nos deja colocar En ningún tipo de Eh... Nos deja colocar Pero El nos muestra Que podemos subir Y bajar Con... Los valores Le damos Create Y el automáticamente Lo crea En nuestra base de datos Y nos lo muestra Eh... Podemos ir a la lista De acá Nos muestra El primer... La primera persona Que hemos creado La podemos ver La podemos editar En este caso Vamos a editar El teléfono Y todo esto Es manejado Por el controlador De persona Vemos la ruta El nos escoge El id Y el slash Edit Entonces el recibe El id de la persona Y... Lo ejecuta Entonces vamos a ir a la lista Y efectivamente Nos ha hecho el cambio Vamos a mostrar En nuestra base de datos En este caso Eh... La base de datos Que yo tengo Se llama Simiponi Y vamos a observar Que nos ha creado Eh... La persona Eh... Que acabamos de ingresar Todo esto Desde nuestro Controlado Eh... Bueno Muchas gracias Por su atención Espero que Les quede claro Que es lo que pueden hacer Desde acá pueden manejar Casi todo lo que quieran hacer En su aplicación Acabamos de ver Un... Un ejemplo Donde... Eh... Utilizamos un CRUD Que nos crea Eh... Nuestra base controlador Desde allí Eh... También lo podemos modificar Agregar nuevas funciones Agregar lo que necesitemos Eh... Bueno Espero que tengan un buen día ¿Con qué? Buenas 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 Buenas